Bueno chicos, Caballeros del Zodíaco Tráiler 2, debo confesarles que a pesar de todo lo que me han dicho, todos los comentarios tanto positivos como no tan positivos del video anterior, debo decirles que sí me vi Caballeros del Zodíaco, de hecho me los vi en Twitch, todos los episodios junto con muchos de ustedes, así que hoy vamos a reaccionar al segundo episodio, si no me acuerdo de algún nombre, lo siento, no significa que no me lo haya visto, reitero, pero simplemente voy a disfrutar y opino bajo lo que yo veo, así que empecemos Oigan, Doña Athena está muy bonita, está muy linda En el ring Ok, ok, hasta ahí lo han cambiado, como que sé, ya está en un ring, pero ok, no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué haces si te dice que Siena aquí es la reincarnación de la reacción de la reacción de Athena? Y tú eres destinado a ser una de sus guardianes ¿Cómo se siente ser tu reacción? A veces me siento como soy un guest en mi propio cuerpo Ah, se ve brutal, se ve brutal Marin, se ve divina ¿Cómo se puede hacer eso? La guerra que nos espera es como cualquier otro de antes Pero tengo que salvar a nosotros de la resta de nosotros ¿Crees que yo quería algo de esto? Oigan, es que lo siento un poco raro cuando tiene como su momento más de la vida real Lo siento un poco raro, pero no deja de gustarme, o sea, raro no es que no me guste, visualmente se me hace que es un espectáculo Una vez que aprenda a controlarlo, ni un hombre viviente se va a poder parar Puedes querer un buclar ¡Ah! ¡Ay! ¡Por Dios, esto se ve increíble! A mí me sigue gustando Oh ¿Qué fue esta pelea? ¿Qué fue esta pelea? ¿Qué fue esta pelea? Chicos A mí me sigue gustando Estos momentos Me sacan un poquito Porque lo siento supremamente raro Siento muy raro el hecho de que no No sea como la serie Como Sí, no sea como la serie Y eso como que se me hace raro Pero siento que Puede ser muy bueno En la forma de la adaptación Que la hagan de esa manera Como que Va a traer un poco más de audiencia Y la gente que no se ha visto Probablemente Caballeros del Zodiaco Les va a gustar eso Porque van a entenderlo un poquito más Y tengamos en cuenta que eso no es solamente para los fans Sino para el público en general Entonces eso se me hace un poco Como raro Como No es así Esto también Obviamente esto Esto de De que esté en un rig Se ve ya Como que nunca lo vimos Pero pues Cool Eso cuando salen peleando Pensaría que es la adaptación del torneo galáctico Probable Que fue cuando todos llegaron a pelear con sus armaduras Y sería brutal que fuera eso Sería brutal Si esto no está Esto Esto obviamente Es una adaptación No tiene que ser igual Lo que pasa es que Yo pienso que esta es una película Que va a ser de amores y de odio chicos Amores para seguramente quienes Eh Nos gusta Y lo vemos desde otra perspectiva más amplia Que no tiene que ser ligado A Si o si Lo que hemos visto Y Están como un poquito Los fans del otro lado De que Tiene que ser exactamente igual a la serie Ambas partes las entiendo Completamente de acuerdo con ambas Pero Hay que tener en cuenta Que esto no va a ser para Solamente el fandom Pero de resto Sigo diciendo que me encanta Me encanta como se ve Sería Me encanta Y esto lo vimos la vez pasada Me encanta como se ve esto Esto se ve espectacular Athena se ve increíble Y esta chica me parece muy linda Muy bonita Y obviamente Seiya se parece mucho Y Entonces no se Eh El de la escena final Es Siki Yo lo llegue a pensar Más que todo por los colores Bueno yo no se Comenten ustedes Que tal les pareció este trailer A mi me sigue pareciendo Muy bonita Que va a ser muy chévere Pero que Indiscutiblemente Va a ser de amores y de odios No puedo esperar Más que todo eso Pues ijdamos